¿Cómo están? Salud, que es lo principal ahorita. Espero que estén bien. Vamos a comenzar, chicos, con la clase de hoy, ¿sí? Entonces, ya saben la mecánica, ya saben que cuando yo leo a chicos, comenten, comentan y si no, presten atención a las PPT, ¿ya? Presten atención a la clase. Muy chicos, entonces vamos a comenzar aquí a hablar del tema de hoy, ¿sí? Vamos a ver entonces hoy día un tema importante. Un tema importante. Vamos a ver un tema importantísimo que es llamado el tema de, en este caso, el de Productos Notables 2. O sea, básicamente hoy día, chicos, vamos a ver Productos Notables 2, ¿ya? A ver, escuchen, ¿verdad? Escuchen, escuchen, escuchen. Miren. A ver, entonces hoy día vamos a ver un tema bien importante. Bien importante, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer hoy día, chicos, es básicamente, vamos con la, claro, por acá me dice, profesor, la tibufrase, claro, claro. Entonces, vamos a comenzar, vamos a hablar primero de la tibufrase, pero ustedes saben que les gusta la frase siempre motivadora, ¿no, chicos? ¿Ustedes se motivan con la frase o no? ¿Sí? Claro, falta la tibufrase, pues, claro, falta la tibufrase, ustedes se motivan con esa frase. A ver, te dejo con esta frase motivadora, mira. Ahí está, momento de la tibufrase, ahí listo está. Dice aquí, imposible es aquello que no intentas. ¿Ves? Imposible es aquello que no intentas. Esta frase te la dejo, chicos, para que la medites, para que la pienses, para que lo digas, profe. ¿Qué significa esa frase, profesor? La frase significa que tú tienes que intentar todo lo que te propongas en la vida. Inténtalo, si se puede, como se dice, ¿no? Inténtalo y vas a ver que no va a ser imposible. Todo es posible. Todo es posible en esta vida, chicos. Así que todo lo pueden intentar, ¿sí? Inténtalo. Inténtalo siempre. No te quedes con esas ganas de no intentarlo. Si tú quieres ingresar, si quieres ingresar a San Marcos, dale, inténtalo, que no es imposible. No es imposible ingresar. Así que te dejo esta frase para que la medites. Aquí llegó tu tiburón, así es, así es. Así que te dejo esta frase para que la medites, para que la pienses, tiburón, tigresa. Y comencemos bien el día. ¿Sí está claro, chicos? Te dejo otra frase para que puedas, en este caso, meditarla, para que la puedas tener ahí en tu vida. ¿Vale, chicos? Te dejo toda esa frase. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya con esta frase, ahora sí comenzamos el tema de hoy. Hoy vamos a ver, chicos, el tema de Productos Notables 2. Ese va a ser nuestro tema hoy día. Productos Notables 2. Es el tema de Productos Notables 2. Profesor, ¿qué vamos a ver en Productos Notables 2? Vamos a ver lo siguiente, chicos, miren. El tema de cómo es Productos Notables 2, vamos a ver varias cositas. Primero. Vamos a ver primero, chicos, lo siguiente. Vamos a ver aquí lo siguiente, miren. Vamos a ver acá lo siguiente. Primero. Bueno, básicamente, primero vamos a ver este de acá, miren. El trinomio al cuadrado. Esto. Vamos a saber cómo desarrollar esto. Cómo desarrollamos un trinomio al cuadrado. Trinomio al cuadrado. Otro también que vamos a ver hoy día, chicos, cómo desarrollar el trinomio al cubo. Este de acá. Trinomio al cubo. Este es el trinomio al cubo. ¿Ya? Entonces, básicamente, esas son las fórmulas que vamos a aprender hoy día. Por lo que estas son las fórmulas que tenemos que aprender hoy día. La fórmula del trinomio al cuadrado y la del trinomio elevado al cubo. Básicamente eso. Ya. Trinomio al cuadrado y trinomio elevado al cubo. Esas son las fórmulas que hay que aprender. Ahora. Dice. El día de hoy aprenderemos a desarrollar trinomas al cuadrado, al cubo. Ojo, ahí mira. Trinomio al cuadrado. Trinomio al cuadrado. Al cubo. Y la identidad de Steven. La identidad de Steven. Ese también es importante. Y ya también, identidades jurisdiccionales. También aprendemos eso. O sea, vamos a aprender, chicos, esas 3, 4 cositas que están ahí. ¿Sí? Las identidades que están ahí es las que hoy día vamos a aprender. Esas identidades que ustedes ven ahí. ¿Ya, chicos? Esas son las identidades que hoy día aprenderemos. Ahora. Profe. ¿Cuál es la primera fórmula que vamos a aprender? Esta de acá, mira. Observa. Esta de acá. Trinomio elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a aprender. Trinomio al cuadrado. Esta es la fórmula que hoy aprenderemos. Trinomio al cuadrado. ¿Cómo es su fórmula, profe? Mira. Esta. Si tenemos nosotros A más B más C. A más B más C al cuadrado. ¿Cuál sería su desarrollo? Sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Más dos veces AB más BC más AC. Ese es su desarrollo. ¿Cierto? El A más B más C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más dos veces AB más BC más AC. Ese es el desarrollo, chicos, del trinomio elevado al cuadrado. Así es su desarrollo. Tal cual como están viendo ahí. Así es su desarrollo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo por acá. Voy a poner un ejemplo por acá. Mira. Mira el ejemplo. A ver. Observa el ejemplo. A ver. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, A menos dos. Menos dos más. Por ejemplo, que sea más. Más. Vamos a poner que sea más dos o más tres B. Así. Más tres B. Y todo elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál sería su desarrollo? Miren, chicos. Miren su desarrollo como es. Sería el primero al cuadrado. Luego sería más el segundo al cuadrado. El segundo elevado al cuadrado. Así. Más. 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 El tercero al cuadrado. O sea, sería tres B. Elevado al cuadrado. Así. Al cuadrado. Más. Más. ¿Qué más vendría a ese? Más dos veces. Más dos veces. ¿Quién? Sería el producto del primero por el segundo. O sea, el producto del primero. Que básicamente es, en este caso, el A. Por el menos dos. Primero por el segundo. Segundo. Más. Más. El producto del segundo por el segundo por el tercero. Segundo por tercero. O sea, sería el segundo. Es menos dos. Y el tercero sería tres B. Más. Más. Ahora vendría, en este caso, el primero por el tercero. O sea, en este caso sería A por tres B. No sé si me están siguiendo, chicos. Ahí. ¿Sí? ¿Me sigues? Y operando acá sería A cuadrado. Más. ¿Cuánto es menos dos al cuadrado? Chicos, sería cuatro. Más. Tres B al cuadrado sería nueve. Nueve B al cuadrado. Más. Acá multiplica sería dos por cuánto? Dos paréntesis. A por menos dos sería menos dos A. Menos dos A. Luego sería menos dos por tres B. Sería menos seis B. Menos seis B. Y acá sería más tres AB. Más. Tres veces AB. Y se acabó, chicos. Ese es el desarrollo de la fórmula del trinoma al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Todo bien? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Ok? Si no, no. Está bien, chicos, hasta acá. ¿Todo perfecto? Muy bien. Entonces, espero que sí esté claro. Espero que sí. Espero que esté claro. Espero que se esté entendiendo, chicos. Espero que sí. Espero que esté claro. Perfecto. Profe, pongo otro ejemplo más. Ya, mira otro ejemplo más. Mira el ejemplo que voy a poner por acá. Observa. Ahí está. Miren. Por ejemplo, si yo tengo A más dos B menos cinco al cuadrado, su desarrollo va a ser así. El primero al cuadrado, segundo al cuadrado, el tercero al cuadrado, más el doble de quién, más el doble de el producto del primero por el segundo, primero por segundo, más segundo por tercero, segundo por tercero, más primero por el último, ¿no? Primero por el tercero. ¿Ven? Así es la fórmula. Obviamente desarrollas y me queda algo así. Listo. Ya desarrollando, pues no, me va a quedar obviamente A cuadrado, más 4B cuadrado. ¿Por qué cuatro profes de acá, pues? De aquí. Si tú desarrollas esto, sería 4B cuadrado. Ahí está. 4B cuadrado menos cinco al cuadrado es 25. Acá multiplicación de menos uno por uno le quedaría 4AB. 4AB. Acá sería menos 20B. Menos 20B y menos 10A. Multiplicando, pues no, dos con cada uno. Listo. Es lo que me está quedando ahí. Perfecto, chicos. Muy bien. Ese sería entonces su desa. Su desarrollo sería algo así. Chicos, este... Profe, ¿qué más ahora si fuera, profesor, el trinoma al cubo? Ya, mira. Trinoma al cubo. ¿Cuál sería su desarrollo? Va a ser así, mira. Así. Si tenemos nosotros A más B más C al cubo, sería A al cubo más B al cubo más C al cubo más 3 veces A más B por B más C por A más C. Ojo, A más B más C al cubo sería, repito, A al cubo más B al cubo más C al cubo más 3 veces el producto de quién. El producto de, en este caso, A más B, B más C y A más C. Esa es su fórmula, chicos. Así sería. Esa es la fórmula llamada el trinoma elevado al cubo. Así es la fórmula del trinoma al cubo. ¿Ven la analogía con la cuadrática, con el cuadrado? No, mira, con S cuadrado es así, mira. A más B más C al cuadrado sería A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado más 2 veces A B más B más C más A C. Pero si fuera el cubo sería así, pero si fuera el cubo sería A más B más C al cubo sería A al cubo más B al cubo más 3 veces A más B por B más C por A más C. Esa es la fórmula llamada el trinoma al cubo al lado de abajo y la de acá se llama el trinoma al cuadrado. Pero fue un ejemplo con los cubos. Ya mira, por favor. Ah, ojo, ojo. Acá te pongo una fórmula más. Por si acaso. La fórmula que saca abajo también es conocida. Por si acaso también se puede aplicar en el desarrollo, ¿sí? Bueno, básicamente te lo pongo por si acaso, ¿no? Por si acaso en un examen te pregunten. Entonces esa es la fórmula llamada dadle el trinoma elevado al cubo, ¿sí? A más B más C al cubo sería A al cubo más B al cubo más C al cubo más 3 veces A más B más C por A B más B más C más A C menos 3 A B C. Obviamente la que te pido que te aprendas es la primera. Por el momento ahorita. Por el momento la primera. Esta de acá. Aprende esa. Esta de acá luego, ¿sí? Esta es la segunda de acá luego. Lo aprendes luego. A ver ejemplo. Ahí está, miren. Si tú te das cuenta acá, tenemos A más B menos 3 al cubo. ¿Cuál es el desarrollo de esto? El desarrollo sería el primero al cubo. Ahí está. Primero al cubo. El segundo al cubo. Segundo al cubo. El tercero al cubo. El tercero al cubo más 3 veces. La suma de A más B. Primero más segundo. Más el segundo más el tercero. Segundo más tercero. Más el primero más el tercero. Primero más el tercero. Ahí está. Primero más el tercero. Esta es la fórmula, chicos. ¿Ven? Y listo. Se acabó. Simplemente ya operas y te queda algo así. Operando. ¿Estamos, chicos? No sé si está bien. Voy a abrir el chat a ver si me entendieron. A ver, chicos, el chat. ¿Todo bien, chicos? ¿Está bien, chicos? ¿Hasta acá todo bien? Confirmen, por favor, si está bien. ¿Se entienden? Confirmen en el chat. Estoy ahí abriendo el chat. Ya he abierto el chat. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende el tiburón tigresa? Muy bien, Fabiola. Muy bien, Teresita. Muy bien, Joel. Muy bien, Kennedy. Muy bien, chicos. Muy bien, tiburón. Muy bien, perfecto. José. Muy bien, Joel. José. Alan. Perfecto, Alan. Muy bien, tiburón. Entonces, está todo bien claro, ¿no? Perfecto, chicos. Muy bien. Correcto. Natali. Natali, perfecto. Sí, exacto, Joel. Sí. En realidad, la segunda fórmula de aquí, como te vuelvo a repetir, Joel, sí, esta fórmula de acá, esta de acá, no la aprendan dando. Si no, lo que te pido es que te aprendas más la primera. La primerita. O sea, la fórmula del cubo, la primerita nada más, la primera. La segunda, solamente lo he puesto para que sepan por cultura general, por si acaso. La segunda. Que si te lo puedes aprender la segunda, está bien, vale, ¿ah? Está bien. Si te puedes aprender la segunda de acá, está bien, chévere. Pero si no, no hay problema. Aprende la primera. La primerita nada más. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. No, la que se utiliza más es la primera, Yadira. La primera es la que se utiliza más. Por eso lo pongo como primera, este, como primera, como primer dato, ¿no? La primera que tienen que saber ustedes bien, la primerita. ¿Estamos? La primera que ustedes tienen que saber bien, la primerita. La primerita. ¿Estamos, chicos? ¿Ok? ¿Todo bien? Ya. Perfecto, sí. Hasta acá todo perfecto, ¿no, chicos? Ok. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasar, chicos, a la siguiente parte. Ojo, aquí solamente le he puesto, esto de acá, esta lámina que vino ahorita, le he puesto solamente para que recuerden, ¿ya? Esa lámina que está ahí, chicos, le he puesto solamente para que ustedes recuerden las fórmulas de los cubos. Por si acaso, la de Cauchy, siempre Cauchy tiene que tenerlo claro. Cauchy, A más B al cubo. A al cubo, más B al cubo, más 3AB por A más B. ¿Se acuerdan de la de Cauchy, no? Le he puesto acá como para que un recordar, solamente un recordar. Las fórmulas de Cauchy, solamente para que ustedes lo recuerden. No es para que, no lo vamos a aprender ahorita, no lo vamos a, mejor dicho, a aplicarlo ahorita, sino es para que ustedes recuerden nada más, ¿sí? Para que ustedes recuerden la fórmula de Cauchy, la idea de Cauchy, básicamente eso. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora, chicos, antes de pasar esta fórmula de acá, chicos, voy a poner aquí una fórmula más, por si acaso. Ya no está en la PPT, así que sería bueno que lo copiaran, por favor, lo copian. Esta fórmula, por si acaso, que llaman la suma, llaman así la suma y la diferencia, la suma y la diferencia, la suma y la diferencia de cubos, así llaman, ¿ya? Suma y diferencia de cubos, suma y diferencia de cubos. Ya, entonces, esta fórmula, por favor, la apuntan en su cuaderno, la apuntan en su cuaderno, le toman una captura. A ver, primero, si yo tengo así, mira, a ver, si yo tengo A más B por A cuadrado, menos A por B más B al cuadrado, esto de acá es igual a qué cosa? Es igual a decir, A al cubo más B al cubo. Así es la fórmula, chicos. Así es, ¿ya? Así es la fórmula que llaman la de, básicamente, la de la suma de cubos. Y la que voy a poner acá abajo, la que voy a poner acá abajo, se llama la diferencia de cubos. Así es, A menos B por A cuadrado más A por B más B al cuadrado. Esta fórmula se llamaría la fórmula de la diferencia de cubos. O sea, A al cubo menos B al cubo. Así se llama, chicos, la fórmula. A al cubo menos B al cubo. Y, por favor, un ejemplo. Vamos con los ejemplos, mira. Ejemplitos, ¿ah? Vamos con los ejemplos por acá. Ejemplo, ejemplo. A ver, vamos a ver con los ejemplitos. Ejemplos. A ver, mira. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuese así? Mira. Escúchame, ¿ah? Si fuese, por ejemplo, X más 5 por X al cuadrado menos 5X más 25. ¿Ya? ¿A qué es igual todo esto, chicos? Esto va a ser igual a esto, mira. A el primer al cubo más el segundo al cubo. Y esto va a ser igual a X al cubo más 120 más 125. O sea, 5 al cubo es 125, ¿no? Profesor, un ejemplo más. Ya, mira. Un ejemplito más. A ver, ¿qué pasa si fuera así? X menos 2 por X al cuadrado más 2X más 4. ¿Cómo sería esto de acá, chicos? Sería X al cubo menos 2 al cubo. Y eso va a ser igual a X al cubo menos 8. No sé si me están siguiendo, chicos. A ver, confirmen en el chat si está todo claro, chicos. ¿Está todo claro? ¿Está claro, chicos, así? ¿Se entiende las fórmulas? ¿Un ejemplo más o está claro? Vamos, confirmen, chicos, si está bien todo. ¿Un ejemplo más o está claro, chicos? ¿Un ejemplito más o está todo claro? A ver, confirmen. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Un ejemplo más? ¿Uno más ya? ¿Uno? Unito más, unito más. Unito más para estar más clarito, ¿sí? Unito más, unito más, unito más. Unito más, uno más. Uno más, uno más. Atentos, ¿ah? Acá bajito. A ver, mire cómo sería. Si fuera así. X menos uno por X al cuadrado menos X, perdón, más X, más X, más uno. Ah, profe, ¿cómo sería este de acá entonces, profesor? Ah, sería que le ibas al cubo el primero. Sería X al cubo menos uno al cubo. Y eso va a ser igual, obviamente, a X al cubo menos uno. Nada más. Ese sería su desarrollo. ¿Estamos, chicos? Ese se llama la fórmula de la suma y la diferencia de cubos. ¿Quedó claro, chicos? A ver, ahora sí, confirme bien el chat. ¿Está todo bien? ¿Estamos, chicos? ¿Ok? Muy bien, tiburón. Por acá me dice Ángel lo que mostró antes. Sí, sí, Ángel. Sí, Ángel. La diapositiva anterior, supongo, ¿no? La diapositiva anterior, sí. Es correcto, Ángel. Sí, Ángel, es correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, Nathalie. Sí, muy bien, Juan. Muy bien, Teresa. Muy bien, Teresita. Corre, chicos. Entonces, pasamos ahora sí a la siguiente. ¿Lo tomaron captura ya? A ver, tomen capturita, tomen capturita, chicos. Tomen captura. Tomen su capturita, tomen su capturita, chicos. Me avisan, por favor, si ya está para poder pasar. Ya, muy bien, chicos. Perfecto. Ya lo copiaron, dice, por acá. Muy bien, chicos. Muy bien, tiburón, tigresa. Perfecto. Perfecto, chicos. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, lo voy a borrar. Lo voy a borrar, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Muy bien, lo voy a borrar, chicos. Entonces, lo voy a borrar de acá. Lo borramos. Lo borramos por acá y le ponemos distoping. Listo. Chicos, la fórmula que vamos a aprender ahorita ahora es se llama la identidad de Steven. Se llama la identidad de Steven. La identidad de Steven. ¿Qué cosa nos dice la identidad de Steven, chicos? O también llamada multiplicación de dos factores con un término en común. Mira cómo se llama. Ahí está. Si yo tengo, por ejemplo, X más A por X más B. Eso va a ser igual a X al cuadrado más A más B multiplicado por X más A por B. ¿Quién es el término en común? El término en común A y, por ejemplo, el término en común A y, por ejemplo, el término en común vendría a ser para nosotros. El término en común vendría a ser para nosotros, en este caso, el X. ¿Quiénes son los término en común A y el A y, por ejemplo, el X y los no comunes serían el A y el B. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula sería el término en común al cuadrado más la suma de términos no comunes, que sería en este caso A más B. A más B son los no comunes, la suma no comunes, que sería en este caso A más B, A más B multiplicado por el término en común que sería X, multiplicado por el término en común que es X, más la suma, más en este caso la suma de términos, la suma de términos no, más el producto del término no comunes, que en este caso sería por B. Profe, pon ejemplos con números, ya vamos a poner ejemplos con números, miren, ejemplitos con números, vamos a poner ejemplitos con números, miren, por favor, ahí está. Si tenemos, por ejemplo, X más 2, o X más 6, esto va a ser igual a qué cosa? A X al cuadrado más 8X más 12, X al cuadrado más 8X más 12. Ese sería para mí, mi término o mi identidad de Steven. ¿Cómo sería, profe? ¿Cómo va a ser el X al cuadrado? Bueno, el X al cuadrado es multiplicar X por X, bueno. Profe, ¿cómo va a ser el 8? El 8, ¿cómo va a ser el profesor? ¿A qué sumado? Es que he sumado el término no común, pues. 15 términos no comunes, el 2 y el 6, sumas 2 más 6, 2 más 6 te va a dar 8, por eso me salió 8. Profe, ¿y por qué me salió acá 12? Ah, porque estás multiplicando 2 por 6, 2 por 6 va a ser 12, por eso me sale 12. ¿Estamos? Profe, siguiente ejemplo, profe, ahí está, un ejemplo más. ¿Ven? X más 5 por X menos 6, ¿cómo es? El término en común al cuadrado, ahí está. La suma no comunes, la suma no comunes sería 5 menos 6, 5 menos 6 te da menos 1, acá está, menos 1 por X, menos 1 por X. Más, más el producto de términos no comunes, o sea, 5 por menos 6, 5 por menos 6 va a ser menos 30, acá está, menos 30. 5 por menos 6, menos 30, ahí está, menos 30. Él se llama la suma de términos no comunes, la multiplicación no comunes. Profe, un ejemplo más, miren por favor, un ejemplo más, ahí está. Si fuera por ejemplo ahora X menos 2 por X más 9, X menos 2 por X más 9, quiere decir que la multiplicación sería así, X al cuadrado, que básicamente sería el término primero al cuadrado, acá está. Más, más, más sería la suma de términos no comunes. ¿Quiénes son los no comunes? ¿Cuánto es menos 2 más 9? Menos 2 más 9 va a ser más 7, acá está, más 7, más 7. Y luego, ¿cuánto es el producto de términos no comunes? El producto de términos no comunes vendría a ser menos 2 por 9. Menos 2 por 9 va a ser menos 18. Ahí está, ¿ven? Entonces se dan cuenta que esto de acá, chicos, es básicamente llamada la identidad de Steven. Esa es la identidad de Steven, ¿ven? Profe, un ejemplo más, profesor, que no me quedó claro. Ya, no te preocupes, jugamos con un ejemplo más. Ahí está, ¿ven? Si tenemos, por ejemplo, ahora X menos 3 por X menos 5 sería X al cuadrado menos 8X más 15. Profe, ¿por qué menos 8? Porque recuerda, menos 3 menos 5, menos 3 menos 5 va a ser menos 8. Menos 8 multiplicado por X. ¿Y cuánto es menos 3 por menos 5? Menos 3 por menos 5 va a ser menos 15. Acá está el menos 15. ¿Ven? Menos 15. Listo, chicos, se acabó. Porque ya tenemos la multiplicación ahí de mis factores. Como se dan cuenta, chicos, aquí he hecho la combinación de todos los signos. O sea, mira, ven. Más con más. Más con menos. Menos con más. Menos con menos. O sea, todos estamos, todos están los signos ahí. No hay más, no hay más signos. Chicos, a ver, vamos al chat. ¿Quedó claro? Voy al chat. Voy al chat. ¿Quedó claro, chicos? ¿Está claro? ¿Estamos? No importa el orden, sí. No importa el orden, sí. Es correcto. Sencillo, tiburón. Correcto, tiburón. Muy bien. Muy bien, chicos. Correcto, tiburón, tigresa. Está muy bien. Veo, veo que están entendiendo. Sí se entienden, ¿no, chicos? Perfecto, chicos. Muy bien. Muy bien, tiburón. Perfecto. Veo, ángel. Muy bien, ángel. Fabiola. Katia. Muy bien, Katia. Muy bien, Natalie. Correcto, Natalie. Correcto, Natalie. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, está todo correcto, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, chicas. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Juan. Juan Jesús. Muy bien, Juan Jesús. Muy bien, chicos. Y ya para terminar y comenzar con problemas, ya para acabar ya, para terminar y comenzar con problemas, vamos a acabar con esto. Que llaman las identidades condicionales. Ojo, que esto es importante, chicos. Importantísimas las llamadas identidades condicionales. Ojo. Chicos, esta fórmula que llaman las identidades condicionales es bien importante para algunos problemas. Así que miren, escuchen por favor, miren. A ver. Si tenemos nosotros que A más B más C vale cero, mira. Si A más B más C vale cero, solamente con esa condición, ojo, repito, insisto. Solamente el problema cumple con esta condición de acá. Solamente con esta condición. Si A más B más C vale cero, entonces se cumple lo siguiente. Ojo, miren, por favor. Se cumple que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado vale menos dos veces A B más B C más A C. O sea, eso es lo que va a cumplir, chicos, esto es lo que se va a cumplir, básicamente, lo que se va a cumplir cuando yo tenga este dato. Si tengo este dato, se cumple esto de acá, ¿sí? Si tenemos este dato, se cumple lo de acá. Esto de acá se cumple. Profe, ¿y qué más se cumple? Esto de acá. Se cumple que también A al cubo más B al cubo más C al cubo vale tres veces A B C. Repito, insisto, esto y esto solamente se va a cumplir cuando tenga este dato de acá. Solo cuando tenga el dato de que A más B más C vale cero, se cumple este y este. Esto dos. Estamos, tiburón. A ver, quiero comentaros en el chat. Vamos, comenten, comenten. Si tienen alguna duda, comenten, por favor. Vamos al chat. A ver, ¿todo bien, chicos? Ok. Ok. Y positivo, ok. O nada, chicos, ¿cómo ven? ¿Positivo? Muy bien, Joana. Muy bien, Yadira. Muy bien, Joel. Sí, exacto. Exacto, José. Sí, José Jaciel. Cualquiera de José. Sí, José. Claro, exacto, Juan Jesús. Muy bien, Juan Jesús. Te has dicho un monstruo, Juan Jesús. Juan Jesús Alexander. Te has dicho un monstruo. Te has dicho un monstruo. Te has dicho un monstruo, Juan Jesús. Sí, es correcto. Con eso ya está regalada la pregunta. Con eso ya está regalada la pregunta. Pregunta número 7, 8 y 9, pues, ¿no? Claro. Muy bien, tiburón. Muy bien, chicos. Chicos, entonces, ¿qué les parece si vamos a los problemas? ¿Te parece o no? Sí. ¿Te parece o no te parece si vamos a los problemitas? ¿Te parece? Sí. Ya. Vamos a los problemas, chicos. Entonces, vamos a las PPT. Muy bien, chicos. Entonces, ya. Vamos a las PPT, sí. Vamos a las PPT. Y comenzamos a los problemas, chicos. Comenzamos a los problemas. Mira, este es importante. Sí se puede. Acá te dejo esto. Vamos, chicos. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Vamos. Yo sé que sí pueden. Vamos. Sí se puede, tiburón. Vamos, tiburón. Acá está el tiburón. Ve. Aquí está el tiburón que te está esperando para los problemas. Ahí está el tiburón. Ahí está el tiburón. Ve. Ahí está el tiburón que te está esperando para hacer los problemas. Vamos. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Vamos. Vamos. A ver, profe, en la pregunta uno, profesor, ¿qué voy a utilizar? Acá está el tiburón también preguntándose. El tiburón te pregunta. Profe, en la primera pregunta, ¿qué fórmula voy a utilizar, profesor? Ah, mira. Mira lo que dice el tiburón. El tiburón te dice que vas a utilizar esta fórmula de acá. Esta fórmula que está acá vas a utilizar en la pregunta número uno. Profe, ¿qué fórmula es esa? Ah, la fórmula de Steven. ¿Estamos que la identidad de Steven o no, chicos? ¿Sí? Entonces, en la primera, en la primera, en la primera, en el primer problema, básicamente, repito, insisto. En el primer problema voy a utilizar la identidad de Steven. Voy a utilizar la identidad de Steven en la pregunta número uno. Entonces, voy a utilizar esto de acá. Esta fórmula que está aquí, chicos, es la que voy a utilizar yo, la fórmula de Steven. Esta de aquí. Profe, pero aguante, profesor. Acá yo veo cuatro factores, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Otro, profesor, ¿cómo va a aplicar cuatro factores, Steven? No, pues, vas a tener que aplicar de dos en dos, Steven. ¿Estamos? Vas a tener que aplicar, entonces, Steven, de dos en dos. Entonces, vas a aplicar, repito, insisto, vas a aplicar Steven de dos en dos. Profe, entonces, ¿con quién voy a aplicar Steven? Ah, mira, buena pregunta. Mira, vas a aplicar Steven así. Sí, este de aquí, este de aquí, vas a multiplicarlo, ¿sabes con quién? No con el segundo. No con él, sino vas a multiplicarlo con él, mira. Con él. Con él lo multiplica, con él. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué multiplica así, profesor? ¿Y por qué? Ahora usted va a agrupar este de acá, profesor. ¿Por qué sería ahora agrupar este de acá con este? ¿Por qué con él? Ya. A ver, te pregunto, chicos, les pregunto a todos ustedes, les pregunto. ¿Cuánto suman? Escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien para que ustedes vean cómo se va a multiplicar o cómo se va a aplicar Steven ahí. Miren, te pregunto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Repito e insisto. ¿Cuánto es? En lo de color azul. Lo de color azul. ¿Cuánto es? La suma de términos no comunes. ¿Cuánto suman los términos no comunes en color azul? A ver, si tú me confirmas, por favor. Si tú sumas los términos no comunes en lo de color azul. Si tú sumas los términos no comunes, lo de color azul. ¿Cuánto sale? A ver, vamos a ver. Si yo sumo los términos no comunes en el color azul. Este es el color azul. Y este de acá. ¿Quiénes son los no comunes? Los no comunes vendrían a ser 3 menos 5. 3 menos 5. ¿Cuánto es 3 menos 5? Va a ser menos 2. ¿Y cuánto es ahora menos 3 más 1? Menos 3 más 1 va a ser menos 2. Entonces, básicamente sería, en este caso, menos 2. Entonces, repito. ¿Cuánto es 3 menos 5? Menos 2. ¿Y cuánto es menos 3 más 1? También es menos 2. Entonces, tú, cuando quieras aplicar Steven. Repito, insisto. Cuando tú quieras aplicar Steven, en este caso, de 2 en 2, ¿qué tienes que buscar? Tienes que buscar que los términos de 2 en 2 se repitan, básicamente, los términos no comunes. La suma tiene que ser igual. Siempre. La suma tiene que ser igual. Entonces, en color azul, repito, los términos no comunes, ¿quiénes son? El 3 y el menos 5. ¿Cuánto suman? Suma menos 2. Y si yo ahora veo el color verde, el menos 3 y el más 1, también suma menos 2. O sea, quiere decir que está bien. Esa es la agrupación que voy a hacer. Estamos chicos, miren entonces acá. Solución entonces. Ojo que mira, del dato yo puedo tener esto, ¿no? Como el dato yo tengo acá, x al cuadrado menos 4 es igual a 2x. Entonces, yo puedo decir también que x al cuadrado menos 2x vale 4, ¿no? Básicamente, lo que he hecho es simplemente el 2x para acá y el 4 para allá, ¿no? El 2x lo pasé a restar para acá y el 4 lo pasé para allá. Y me quedo así. Chicos, entonces mira cómo agrupo. Ahí está. Agruparemos así. Listo. Acá está lo de color azul. Mira. Y acá está el color verde. Verde está acá. x menos 3 con el x más 1. Está aquí. Color verde. Está. x menos 3 y el x más 1. Verde. Ahora vamos con el color. Vamos con el color azul. El color azul está acá. x más 3 y x menos 5. Ahí está. Color azul. Estamos chicos. Una de color verde y la otra de color azul. Uy. No me toque. ¿Dónde está? Aquí está. Ya está. Color verde. Ahí está color verde y color, en este caso, color azul. Chicos, por favor, multipliquemos entonces aplicando Steven. Mira que sale. Ahí está. Estoy multiplicando, profesor. Los dos primeros serían este de color azul. x cuadrado menos. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma en este caso de 3 menos 5? 3 menos 5. La suma va a ser menos 2. Ahí está. Menos 2x. Menos 2x. Y ahora, ¿cuánto es aquí a multiplicar estos dos? Por Steven, te sale x cuadrado menos 2x más 3. ¿Ves? x cuadrado menos 2x más 3. ¿Ven? Ahí está. Profe, ¿por qué sale menos 2x? Porque recuerda que menos 3 más 1 sale menos 2. Y menos 3 por 1 sale menos 3. Ahí está. Menos 3 por 1 menos 3. Ahí está. ¿Entendéis, chicos? Hasta ahí espero que esté claro. ¿Está claro, chicos? Y luego ya, por dato del problema, mira, por dato del problema, dato del problema, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale x cuadrado menos 2x? ¿Cuánto vale por dato? Vale 4. Acá está. Dato. ¿Y cuánto vale x cuadrado menos 2x? También vale 4. Lo reemplazas. Aquí está. 4. Y si me confirmas, entonces, reemplazamos los datos. Esto vale 4. Aquí está el 4. Lo reemplacé. Y él también vale 4. Estamos, tiburón, tigresa, sí. He reemplazado con 4, chicos. Esto te sale al operar. Sabe restar, ¿no? 4 menos 15 sale menos 11. Menos 11. Y al restar aquí te sale 4 menos 3, te sale 1. Chicos, menos 11 por 1 sería menos 11. Menos 11 más 3. ¿Cuánto es? Menos 11 más 3. Menos 11 más 3. Creo que me sale menos 8. Aquí está el menos 8, chicos. Y la raíz cúbica de menos 8 te sale cuánto? ¿Le usé de? Te sale el menos 2. Y muy bien, tiburón. No sé si alguien tiene dudas, por favor. Muy bien, muy bien. No, acá me faltó poner muy bien. Muy bien, tiburón. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en el chat. Voy a abrir el chat. A ver, voy a abrir el chat. Listo. ¿Está claro, chicos, que sale menos 2? A ver, confirme en el chat si está todo bien. Confirmado. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro? ¿Consultas, dudas, preguntas? Algo que no se haya entendido. Teresita, muy bien. Teresita. Luis. Muy bien, Luis. Juan José. Juan Jesús. Alexander. Muy bien. No hay preguntas, chicos. Entonces, ¿todo bien? Alan. Muy bien, Alan. ¿Todo bien, Alan? Perfecto, Alan. Ángel. Muy bien, Neil. Muy bien, Neil. Dharma. Muy bien, Dharma. Dharma. Muy bien. Dharma. Muy bien. Perfecto, Dharma. Joel. Muy bien, Joel. Perfecto, Joel. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. ¿Te parece? Continuamos con la siguiente. ¿Te parece? ¿Te parece o no te parece? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Te parece o no te parece? A ver. José, ¿quieres que repita? José, repito. José Jaciel. ¿Repito? Voy a repetir así violento, ¿ya? Voy a repetir así violento, salvaje. Al toque nomás. Voy a repetir así rápidamente, violentamente, salvajemente. ¿Ah? Ya. A ver. Mira. A ver, mira. Primer pasito. Lo que yo voy a hacer, este, José, es multiplicar este de acá con este. Azul con azul. Profe, ¿por qué multiplicas azul con azul y verde con verde? Porque tú tienes que fijarte, este, José, que en los términos no comunes, ¿quiénes son los no comunes en los azules? En los azules son los no comunes. Vendrían a ser, en este caso, el 3 y el menos 5. El 3 y el menos 5 son llamados los términos no comunes. El 3 y el menos 5 son llamados. El 3 y el menos 5 son llamados los no comunes. ¿Cuántos suman, José? Menos 2. Menos 2. ¿Y cuántos suman los términos no comunes en los de color verde? Lo de color verde sumarían aquí, verde acá, verde. Sería menos 3 y más 1, ¿no? Menos 3 más 1 sería, obviamente, lo de color verde. Menos 3 más 1. ¿Cuántos suman? Sería, en este caso, la suma de menos 3 más 1. De menos 3 más 1 te va a quedar, en este caso, menos 2 también. Entonces, eso se busca siempre, José. Siempre se busca, José, que la suma de términos no comunes sean iguales. Eso es lo que se busca siempre, José. Que la suma de los términos no comunes sean iguales. Eso se busca, ¿ya? Entonces, chicos, ya está. Ya hemos encontrado ahí la suma de términos no comunes que vendría a ser básicamente eso. Ahora, José. Mira acá, José. Lo que yo he hecho a José acá es multiplicar estos dos. Azul con azul. Azul con azul. Yo multipliqué a José aplicando a Steven y me quedó esto de acá. X cuadrado menos 2X menos 15. He aplicado a José ahí, básicamente, a Steven. Acá apliqué a Steven. Y lo del color verde, José. Acá también color verde, José. Aquí he aplicado también a Steven. Acá está el Steven. Mira, ¿ves? Steven, X cuadrado menos 2X menos 3. También apliqué a Steven. Y el 3 bajó. Ahora, si tú multiplicas acá, aquí, José. Bueno, básicamente no multiplicas, sino reemplazas por dato. ¿Cuánto vale X cuadrado menos 2X? Vale 4. Acá está. Acá está José. Mira. 4. 4. Y X cuadrado menos X valdría 4 también. Lo reemplacé con 4. José, al restar 4 menos 15 te sale menos 11. Y 4 menos 3 te sale 1. Menos 11 por 1 sale menos 11. Pero el más 3 de acá, sumado con más 3, te sale obviamente menos 8. Y la raíz cúbica de menos 8 te sale, en este caso, menos 2. No sé si está claro ahora sí, José. Está clarísimo, José. Voy al chat, José. A ver el chat, José. ¿Todo bien, José? Ya. Perfecto, José. Muy bien, José. Siguiente pregunta. A ver, ¿cuándo sale la número 8? La número 8, vamos, la 8. La 8. La 8, vamos. ¿Cuándo sale la 8? A ver. ¿Cómo ha demorado, chicos? A ver. Creo que aquí, chicos, rápidamente y básicamente tendremos que aplicar esta fórmula de acá. ¿Cierto? La fórmula del trinomio al cuadrado. Profe, ¿qué voy a hacer entonces? Lo que voy a hacer yo ahí, básicamente, chicos, es elevar al cuadrado el dato. Este dato de acá. Ahora, este dato de A más E más C igual a 8, es básicamente lo que yo tengo que hacer ahí. Aplicar la fórmula de del trinomio al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer, profe? Voy a elevar al cuadrado. Ahí está. Elevo al cuadrado a los miembros. Ahí está. Elevo al cuadrado a los miembros y me queda así. Listo. Elevando al cuadrado me queda así. Ahí está. Ahí está. Y esto de acá, chicos, si me confirmas entonces, esto de acá sería un trinomio así. A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, más dos veces AB, más B, C, más AC. ¿Ven? Esto se llama el trinomio al cuadrado. Chicos, ¿pero cuánto valen por dato los cuadrados? ¿Esto cuánto vale? Dato. Esto vale 24. Reemplazo entonces. Ahí está. 24. 24. 24. Ahora, ¿qué pasa con el 24? Lo pasamos a restar. Lo paso a restar el 24 y me quedaría 20. ¿No? Este 24 lo paso a restar aquí y me quedaría 20. Entonces, AB más BC más AC igual a 20. Chicos, ¿cuánto valdría entonces? ¿Cuánto valdría entonces lo que me están pidiendo? El AB más BC más AC valdría 20, que es la respuesta para la pregunta de nosotros, para la respuesta que nos están pidiendo. ¿Quedó claro, chicos? Confirmen, por favor, en el chat. Confírmame. Está todo claro, chicos, que sale 20. Positivo. Ok, chicos. A ver... Ya, perfecto, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto, perfecto. Positivo. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Vamos con la siguiente. A ver, acá aparece la niña, dice... La tigresa me dice, profesor, ¿qué hacemos en la pregunta 3, profesor? Acá dice la tigresa, ¿no? Profe, ¿qué hacemos en la pregunta 3? Ah, mira. La 3 está interesante, ¿no? Profe, ¿qué hacemos acá? Te dice la tigresa. Profe, ¿acá qué hacemos? Ya volé. Volé, profe. Volé, dice, ¿no? Volé, profe. Volé. No sé qué hacer, profesor. No sé qué hacer. Ayuda. Agua, ¿no? Piden agua, agua, profe. Agua. Agua. Ayuda, piden agua. No, profe, ayuda. No sé qué hacer, profesor. Ayuda. Y a ver, ¿qué hacemos, chicos? ¿Alguien sabe qué hacer? A ver, vamos a ver. Ayuda, agua, piden ahí. Agua, piden agua. Agua, que me ahogo, ¿no? Agua, que me ahogo. Voy a poner aquí. Aguita, que me estoy ahogando, ¿no? Agua, que me ahogo. Me ahogo, chicos, me ahogo. Agua, piden el tiburón, que no saben qué hacer ahí. Piden agua, piden agua. Se está ahogando. Entonces, profe, ¿qué hacemos? Ah, mira. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que yo he puesto acá? ¿Por qué crees que puse acá la fórmula de la suma y diferencia de cubos? Porque, básicamente, esto es lo que vas a aplicar ahí, pues. Esta fórmula. Profe, aguante, pero ¿dónde lo explico? Ya, mira. Mira, 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 mira lo que voy a hacer. Primero, paso número uno. Paso número uno. Paso número uno. Paso número uno. Esto de aquí. Esto de acá, básicamente, es lo que yo quiero desarrollar. Lo que desarrollamos es el binomio. Y luego, este de acá, lo multiplico. Distributiva. Esto que está de color verde, voy a distribuir, ¿sí? Estamos. Entonces, lo de color rojo aplicamos la fórmula de binomio al cuadrado. Y lo de color verde aplicamos la fórmula de distributiva, nada más. Distributimos uno por uno. Distribuimos. Entonces, mira qué sale. Ahí está. Si me das, si te das cuenta, por favor, lo de color rojito, que básicamente lo de acá es esto. Rojo. Rojo. A cuadrado, 2ABB cuadrado. Ahí está, rojo. Color rojito. Este es color rojo. Color verde. Color verde es básicamente distributiva. Color verde sería A por B. Acá está el A por B. A por uno, A. Uno por B, B. Y uno por uno, uno. A, acá está. Mira la fórmula, ¿ven? Aquí está la fórmula que llaman simplemente distributiva. He distribuido, me sale esto. Al aplicar distributiva, me está saliendo eso. ¿Ok? Simplemente he aplicado la propiedad distributiva. Nada más. He aplicado la propiedad distributiva. Y me está quedando básicamente eso. Chicos, pregunta. ¿Hay o no hay suá, suá? A ver, confirmen si hay suá, suá. Dime, por favor, si es que hay suá. ¿Hay o no hay suá? Claro, mi tiburón. Uno y uno se va. Suá. El número con uno se va. Uno, uno se va. Básicamente, chicos, ahora el A, B de acá, este A por B pasa a estar aquí. El A por B pasa a estar acá. Y mira que tengo. Mira que no va a quedar. A ver, confirmen eso, chicos. ¿Ok? Positivo. El A cuadrado bajó. El B cuadrado bajó. Pero este A, B de acá a la derecha, chicos, pasa a estar aquí. El A, B que está a la derecha, pasa a estar acá. Dos A, B. Menos A, B. Me quedaría un A, B. Y esta más B queda acá. Chicos, entonces de acá, si me confirmas. Si me confirmas aquí, por favor. Si me confirmas acá. Si me confirmas. Pregunta. Esto de acá, tiburón. Mira, tiburón. Mira, tiburón. Esto de acá que estoy marcando de color verde acá abajo. ¿Se parece a algo? ¿A qué crees que se parece esto? Y mira acá la fórmula. Mira, 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 mira acá. Ah, profe. Se parece a esto de acá, profesor. Entonces yo te pregunto, tiburón. Te pregunto. ¿Qué le está faltando? ¿Qué le está faltando? ¿Qué le estaría faltando, tiburón? Multiplicar aquí. ¿Qué le está faltando multiplicar aquí? Aquí. Para que me dé, básicamente, la fórmula llamada la diferencia de cubos. ¿Qué le está faltando multiplicar a todo? Aquí. ¿Qué le está faltando multiplicar todo acá? Para que me dé la fórmula llamada la diferencia de cubos. ¿Qué le está faltando multiplicar? ah, profe, le está faltando multiplicar a menos b entonces voy a multiplicar a todo por a menos b lo voy a multiplicar todo por a menos b mira que tengo ahí está multiplicamos por a menos b a todo miren chicos he multiplicado por a menos b y acá también por a menos b para que no altere, pues no, en ambos lados si se dan cuenta, he multiplicado, repito, insisto por a menos b acá y acá también por a menos b, he multiplicado entonces chicos, lo que está en el lado izquierdo lo que está en el lado izquierdo, te pregunto esto, que cosa es esto de acá chicos, esto de acá se llama la fórmula llamada la diferencia de la diferencia de cubos y esto de acá, que sale profe, ah, esta es la fórmula que la semana pasamos visto, pues no, como se llama la fórmula llamada la, en este caso si me confirma, se llama la fórmula de diferencia de cuadrados cierto, la primera la primera se llama diferencia de cubos y la segunda se llama la diferencia de cuadrados entonces, mira que sale ahí está esto de acá es básicamente así a cubo menos b cubo acá está a cubo menos b cubo y la de acá sería la diferencia de cuadrados que sería a cuadrado menos b cuadrado ahí está chicos y ahora simplemente ya tengo el problema resuelto porque este a cuadrado lo mando a restar para acá y este b cubo para acá y mira que quedaría o sea solamente he transpuesto términos repito este a cuadrado lo pasamos a lo izquierdo que está aquí, mira aquí está lo pasé a restar y este b cubo lo pasé para allá y me quedó esto de acá ¿ve? o sea quiere decir que estás demostrando chicos ha demostrado ¿qué cosa? que al cubo menos a cuadrado es igual a b cubo menos b cuadrado ¿ven? entonces simplemente ya simplemente ya como son iguales acá reemplazo reemplazo aquí reemplazo acá y el problema está resuelto ¿cuánto es la división chicos? la división debe salir igual a 1 ¿quedó claro chicos? ¿todo bien? ¿todo muy bien? ¿o tiene 1 o 2? ¿todo muy bien? la respuesta saldría number 1 ¿todo bien tiburón? ¿tenemos 20 acá o no? ¿sale 20 o no sale 20? ¿tenemos 20? vamos a ver en el chat a ver qué dice tu compañero vamos a ver ¿está claro chicos que sale 1? confirme si está bien chicos ¿todo ok? a ver muy bien con Jesús tiburoncín ah ya ¿quiere que te diga tiburoncín? ¿quiere que te diga tiburoncín entonces? ¿todo bien John? muy bien John muy bien Juan muy bien Lidia ¿todo bien Kennedy? ¿no? ya muy bien muy bien Katia perfecto Katia muy bien Katia Katia muy bien Katia muy bien muy bien chicos entonces pasamos a otra pregunta ¿te parece? ¿te parece o no te parece chicos? pasamos a otra preguntita ¿te parece o no? ¿ok? ¿positivo? ¿otra preguntita puede ser? ¿si no? ya vamos a otra pregunta entonces ¿sí? otra pregunta perfecto perfecto chicos perfecto perfecto aquí llegó tu tiburoncín esa está buena esa está buena está buena bueno chicos pasemos entonces a la siguiente a la siguiente pregunta mira tiburón no qué fácil no seas malo profe qué fácil ¿cómo va a poner esa pregunta profesor? esa pregunta está recontra fácil profe la cuatro sí tiburón yo sé que está fácil pero quiero que tú me digas cuánto sale vamos ¿cuánto crees tú que sale esa pregunta? así no vas al ojo rápido y violentamente ¿cuánto crees que sale esa pregunta chicos? tú puedes tú puedes tiburón tú puedes decirme cuánto sale vamos tú puedes tú puedes escucha profe te atranga no te atranga tiburón está fácil está fácil está sencillita esa pregunta está más fácil que no sé más facilito esa pregunta tiburón ¿qué hacemos profe? esta de acá pues aplicamos esta de acá aplicamos la fórmula de del trinomio al cuadrado esta fórmula de acá esta fórmula es la que voy a aplicar tiburón esta es la fórmula que yo voy a aplicar tiburón esta de acá que llaman la fórmula de qué la fórmula del trinomio al trinomio al cuadrado acá está acá estoy yo acá estoy yo diciendo ¿te sabes qué tiburón? y acá estoy yo diciendo ¿te sabes qué tiburón? vas a aplicar esta fórmula de acá esta es la fórmula que vas a aplicar tiburón la del trinomio elevado al al cuadrado perdón trinomio al cuadrado entonces mira por favor ¿qué haces? ahí está dato yo tengo dato que a más b más c vale 6 dato a más b más c vale 6 entonces voy a elevar todo al cuadrado y mira que tengo aquí está elevar al cuadrado aquí elevar al cuadrado acá y también elevar al cuadrado allá o sea a los dos lados elevar al cuadrado elevar al cuadrado en ambos lados tanto lado izquierdo o lado derecho ahora desarrollamos listo esto que está acá chicos esto que está acá su desarrollo es básicamente todo esto esto es el desarrollo del trinomio elevado al cuadrado ese desarrollo y 6 al cuadrado es 30 y 36 36 chicos y simplemente reemplazamos ¿cuánto valdría los cuadrados? los cuadrados vale si tú me confirmas los cuadrados ¿cuánto valen? los cuadrados valdría 20 reemplazo ahí está los cuadrados vale 20 esto los cuadraditos valdría 20 por dato dato el problema vale 20 y esto es lo que te piden calcular chicos chicos la pregunta es este 20 pasa a restar ¿cuánto es 36 menos 20 profe 36 menos 20 sale 16 entonces ¿cuánto tiene que ser de aquí tiburón? ah profesor esto tiene que ser obligatoriamente 8 entonces quiere decir que el ave más veces más hace valdría 8 y esa es la respuesta chicos para esta pregunta no sé si tienen dudas por favor a ver voy al chat voy al chat voy al chat a ver vamos a ver si tienen dudas chicos dudas a ver ahora si veo tu chat está bien preguntas dudas todo bien todo claro más claro que el agua del río Rimac más claro que el agua del río Rimac chicos más claro que cuando tu ex te dijo que no te amaba está más claro que cuando tu ex te dijo que no te amaba está clarísimo no sí no está clarísimo está claro así como tu ex cuando te dijo que no te amaba sí perfecto perfecto muy bien muy bien chicos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien chicos entonces volvamos a la PPT y vamos a ver entonces la pregunta la pregunta más claro que tu conciencia a su madre Ronald así no creo más claro que tu conciencia no creo Ronald a mí me parece Eduardo creo que José Eduardo creo que te creo que te di te di tu susceptibilidad Eduardo creo ¿no? creo que te di tu susceptibilidad José Eduardo por eso me dice profe ¿cómo hablar es en clase profesor? me está hiriendo susceptibilmente mi corazón me dice José vamos entonces chicos a la siguiente pregunta ¿te parece? vamos a la pregunta número a la siguiente pregunta 5 a ver chicos la 5 vamos la 5 uy profe que fácil está esa pregunta 5 está recontra papayita profe la 5 que la 5 simplemente profesor está recontra papayita que usted es un insulto para este problema profe me está insultando con esa pregunta me está insultando profesor me está insultando profesor esa pregunta me está insultando profesor está muy fácil profe está muy fácil está muy papayita profe ya a ver miren por favor escuchen este de acá está al toque de hecho que vas a aplicar de hecho que vas a aplicar esto de acá tiburón mira esta fórmula suma y diferencia por eso pongo la fórmula acá por eso el tiburón acá dice profe ¿qué va a hacer el profesor? ¿qué va a hacer el profesor? el tiburón está pensando ah vas a hacer esto vas a hacer esto esta es la fórmula de tiburón esa es la que vas a hacer esa es la fórmula que vas a hacer esa es la o no no estoy pensando en el pescadito en eso no sino estás pensando en la formulita en la fórmula llamada la suma y diferencia de cubos ya entonces vas a aplicar acá vas a aplicar acá vas a aplicar aquí entonces la suma la suma de cubos y acá la diferencia de cubos ¿cuántos salen chicos? ¿cuántos? la suma de cubos la suma de cubos la suma de cubos la suma de cubos ya entonces chicos acá simplemente aplicamos la suma de cubos mira cómo quedaría está voy a aplicar la suma de cubos en el primero mira observa tiburón observa ahí está listo aquí chicos no sé si me pueden confirmar en estos dos términos de acá básicamente es llamada la suma de cubos en estos dos de acá se llama la suma de cubos que básicamente es esto suma de cubos ah profe chévere suma de cubos profe y acá profesor acá aplicamos la diferencia la diferencia de cubos aquí se aplica la famosa diferencia de cubos que básicamente es esto ¿ven? diferencia de cubos es esto de acá entonces chicos ya si me confirmas ahí si me confirmas entonces simplemente ya tenemos entonces operando algo así ¿ven? ya operé obviamente esto de acá obviamente esto de acá chicos y chicas esto que está acá básicamente sería 2 al cubo 8 este menos por menos es más menos por menos más sería 27 y acá si se dan cuenta el tiburón él con él se va se eliminan los cubos y ¿cuánto sería 8 más 27 chicos? te sale 30 y 35 chicos que es la respuesta a esa pregunta creo que ha estado sencillita ha estado papayita a ver por favor en el chat si me escribe si está todo bien chicos ¿está bien? positivo y positivo ok cierto ¿no? está todo bien perfecto tiburón perfecto perfecto tiburón perfecto muy bien chicos espero que esté todo ok espero que esté positivo espero que sí espero que sí chicos espero que sí muy bien chicos perfecto entonces está todo ok muy bien chicos perfecto 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 tiburón muy bien chicos entonces podemos continuar con otra pregunta ¿no? ¿puedo continuar con otra pregunta chicos? ¿si no? ok continuamos con otra preguntita vamos tiburón vamos con la siguiente pregunta entonces a ver vamos con la pregunta 6 profe que fácil que papayita profesor está esa pregunta me dicen que A más B más C es 5 y A B más B C más A C vale 2 me piden calcularlos en este caso el A cubo B cubo y C cubo profe ¿cómo va a insultarme con esa pregunta profesor? esa pregunta está papayita profe está recontra fácil profe esa pregunta está fácil está muy fácil profe está fácil profesor está fácil está fácil profe está fácil está papayita claro pues ¿por qué está papayita profe? porque va a aplicar ¿qué va a aplicar profesor? voy a aplicar trinoma al cubo profe no recuerdo la fórmula no te preocupes tiburón acá lo voy a poner a ver si no te acuerdas la fórmula acá lo voy a poner no te preocupes mira por acá lo pongo la fórmula que llaman la de el trinoma al cubo lo voy a poner por acá mira a ver a más b más c elevado al cubo ¿cuál es su fórmula? sería a al cubo más b al cubo más c al cubo más tres veces más tres veces a más b por b más c por a más c así la fórmula ¿ven? esa es la fórmula que llaman la de el trinomio elevado al cubo así la fórmula chicos ahora confirmame por favor aquí confirmame acá por favor esto de acá que es igual esto que está acá entonces es igual a qué cosa a la del trinoma al cubo ¿cierto? miren por favor cuál es su desarrollo ahí está ¿ven? como verán entonces chicos estoy desarrollando la fórmula aplicando el trinoma al cubo acá está su fórmula ¿ven? ahora chicos no sé si me confirman ahora que básicamente básicamente el tiburón básicamente ahí si tú me confirmas el dato que yo tengo es que a más b por b más c por a más c vale dos entonces lo reemplazamos todo esto vale dos todo esto es dos entonces reemplazamos con dos ahí está esto es dos acá le pongo dos ahí está le pongo dos ahí está con dos tres por dos sale seis y este pasa a restar tres por dos seis y pasa a restar entonces chicos ¿cuánto valdría? ¿cuánto valdría entonces el ciento veinticinco menos seis ciento veinticinco menos seis te sale ciento diez y ciento diecinueve ciento veinticinco menos seis te sale como respuesta entonces chicos los cubos saldría ciento diez y ciento diecinueve y esa es la respuesta chicos para esa pregunta alguna pregunta por favor en el chat a ver vamos a ver al chat todo bien chicos sale ciento diecinueve chicos ok 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 con ok y positivo ok positivo vamos tiburón confirma si está todo bien ok muy bien chicos perfecto entonces sigamos con la siguiente con la siguiente pregunta tiburón vamos con la siguiente pregunta entonces vamos vamos con la siguiente vamos tiburón ponle ganas vamos a ponerle ganas tiburón vamos a ponerle ganas vamos a la siguiente entonces vamos a la siguiente vamos a ver la siguiente pregunta profe acá está acá está el tiburón que dice profe que hacemos profesor que que hacemos profe no sé no sé qué hacer profesor no sé profesor agua profe agua agua no sé qué hacer profe pero mira la pregunta que fácil esa pregunta tiburón yo sé que tú yo sé que tú eres un tiburón y vas a saber qué hacer ahí yo sé que sí vas a saber qué hacer mira y más aún todavía que soy tan bueno que te he puesto acá te he puesto acá la fórmula mira mira la ya la ya famosísima llamada identidad condicional acá está la fórmula ve mira ve la fórmula que te acabo de poner acá que es llamada la identidad condicional mira ve entonces si se dan cuenta chicos esto de acá chicos esto que está acá si ama ve más c vale cero entonces yo al toque al toque puedo decir esto cuánto vale esto esto voy a ver cuánto vale esto esto de acá entonces mira que sale ahí está entonces esto lo que me piden esto lo que me están pidiendo de chicos que se cumple que esto cuánto vale esto vale cuánto 3 a veces ahí está mira lo reemplacé acá está 3 a veces entonces ahí chicos simplemente eliminamos el abc el abc eliminamos con el abc abajo y la respuesta te sale cuánto te saldría 3 y esa es la respuesta chicos a esa pregunta a esa pregunta a la número a la número 7 no sé si tienen dudas chicos hasta acá está todo bien está ok positivo negativo como lo ven chicos positivo negativo todo bien vamos a ver en el chat qué opinan sus compañeros está claro que sale 3 está claro tiburón perfecto perfecto tiburón perfecto muy bien chicos creo que sí creo que sí me pueden confirmar que está todo bien está todo bien perfecto chicos perfecto perfecto muy bien tiburón espero que esté todo clarísimo clarísimo chicos espero que esté todo claro espero que se haya entendido espero que estén entendiendo chicos espero que sí muy bien tiburón muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien tiburón perfecto perfecto tiburón perfecto 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 muy bien muy bien vamos entonces con la siguiente pregunta ¿te parece? siguiente pregunta tiburón vamos con la siguiente pregunta siguiente pregunta siguiente a ver chicos ¿cómo hacemos la pregunta? a ver ¿cómo le haríamos la pregunta chicos? la número la número número 8 a ver lúcete la 8 chicos la 8 ¿cuánto sale la 8? la 8 ¿cuánto sale la 8? ¿cuánto sale la 8 chicos? vamos ¿cuánto sale la 8? 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 ya muy bien chicos entonces vamos a ver si ¿cuánto sale la 8? ¿cierto tiburón? la pregunta número 8 creo que todos me pueden confirmar ¿cuánto sale? ¿sí? la pregunta 8 la pregunta 8 debe salir de tiburón más o menos debe salir de tiburón la pregunta número 8 así mira observa mira qué voy a hacer mira qué voy a hacer la pregunta 8 la pregunta 8 mira lo que voy a hacer observa en la pregunta 8 en la pregunta 8 lo que yo voy a hacer es lo siguiente escucha mi tiburón mira a ver ajá voy a utilizar la condicional profe ¿por qué la condicional? porque recuerda que mira me están dando este dato en la pregunta 8 me están dando este dato de acá esto me dan a más b más c igual a cero eso me dan de dato esto de acá entonces esto esto que está acá lo puedo obtener con la condicional entonces esto cuánto vale chicos esto vale menos dos veces ahí está menos dos veces a b más b c más a c ah profe o sea quiere decir profesor que entonces se va a tener que eliminar claro pe tiburón o sea esto se elimina así su a su a se va a eliminar y la respuesta chicos no sé si te luces la respuesta debe salir del tiburón y no sé si estamos bien por favor todo muy bien sí todo muy bien tiburón confíenme si está todo muy bien estamos muy bien chicos sacamos sacamos 20 ahora o no sacamos 20 o no sacamos 20 chicos ahora todo bien chicos que sale menos 2 ok a ver tu chat estoy viendo tu chat se entendió ¿se entendió chicos positivo? sí muy bien muy bien chicos espero que esté bien ya perfecto chicos perfecto perfecto muy bien tiburón muy bien chicos perfecto perfecto chicos positivo muy bien muy chicos vamos con la siguiente pregunta entonces vamos con la siguiente preguntita la pregunta número 9 uy profe que fácil a ver ¿cuántos crees tú que sale la pregunta 9? la pregunta 9 ¿cuánto crees que sale chicos? la pregunta 9 la pregunta número 9 ¿cuánto crees que va a salir la 9? la 9 debe salir de cuánto menos 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 6 pues tiburón la pregunta número 9 debe de salirte debe de salirte en este caso menos 6 pero profe ¿cómo? ya mira mira cómo sería observa entonces sabemos por condicionales que entonces esto de acá chicos es conocido esto que está acá ya es conocido esto voy a poner por acá esto que está acá ya es conocido mira esto esto que está aquí ya es conocido esto ya es conocido él también ya es conocido él también ya es conocido entonces ¿qué es chicos que vamos a reemplazar? entonces ¿cuánto valen los cuadrados? los cuadrados valdrían así los cuadrados valen menos 2 veces AB más BC más AC ¿y los cubos cuánto vale? 3 ABC chicos eliminamos esto con esto se va esto se elimina con él se elimina y también se elimina ABC se va a eliminar con este ABC chicos ¿y cuánto vale menos 2 por 3? ¿cuánto vale menos 2 por 3? a multiplicar menos 2 por 3 te va a dar ¿cuánto chicos? menos 6 que básicamente la respuesta a esa a esa pregunta chicos si la respuesta tiene que ser en este caso menos 2 por 3 y le sale en este caso menos 6 chicos ok chicos no sé si quedó claro preguntas dudas vamos al chat a ver si está todo claro vamos a ver si en el chat está todo bien vamos a ver si alguna hay alguna consulta vamos a ver por acá en el chat vamos al chat un ratito debemos chequear el chat listo chicos pregunta en el chat ¿todo bien? ¿todo bien chicos? ok positivo ok muy bien chicos creo que está todo claro todo bien chicos muy bien tiburón espero que estemos todo bien esté todo bien muy bien muy bien chicos espero que esté entendiéndose espero que sí vamos con la número vamos con la número la número la número 10 chicos la 10 ¿cómo hacemos la 10 chicos? a ver ¿cómo haremos la pregunta 10 chicos? a ver ¿qué cosa creen ustedes es que haremos la pregunta número 10? ¿cuánto creen que sale chicos en la 10? la pregunta del millón ¿cuánto saldrá en la pregunta número 10? la pregunta número 10 chicos tengan cuidado ahí tengan mucho cuidado en la pregunta número 10 en la pregunta número 10 básicamente chicos ahí por ejemplo hay que tener cuidado porque no se va a utilizar no se va a utilizar no se va a utilizar ahí por ejemplo no se va a utilizar en este caso la condicional no ahí no se utiliza condicionales no ¿ahí qué vamos a hacer profe? ahí lo que vamos a hacer lo siguiente miren escúchame ahí lo que yo voy a hacer es lo siguiente lo que voy a hacer ahí es lo siguiente mira voy a hacer ahí básicamente chicos voy a despejar del dato voy a despejar voy repito voy a despejar voy a despejar esto de acá de acá despejamos el A más B ¿cuánto vale de acá más B chicos? si tú me confirmas de aquí por ejemplo tiburón de acá de aquí ¿cuánto vale A más B? de acá bueno A más B si tú me confirmas vale menos C ¿cuánto vale B más C profesor? B más C vale menos A ¿y cuánto vale profesor? en este caso el A más C el A más C profesor vale menos B ya esto de acá chicos lo despejamos para repasarlo acá y mira que tengo ahí está ya lo despejé ya despejé y me está quedando algo así ¿ven? ya despejé ahora una vez que despejo una vez que despejo ya eh me está quedando algo así despejando ya se despejando pues no obviamente despejando chicos y ya simplemente al operar ahí al reemplazar simplemente me queda algo así mira cuando yo reemplazo me está quedando algo así reemplazando me está quedando algo así mira ¿está? ahí está ven si tú checas esto de acá ¿cuánto vale? esto de acá valdría menos C acá está menos C ahí está menos C ¿esto cuánto vale profe? esto vale menos A aquí está menos A ¿y esto cuánto vale? esto vale menos B aquí está menos B chicos entonces simplemente ya tenemos la respuesta porque esto de acá vale en el caso C él valdría A y él valdría B ¿no? reemplazando chicos ya acuérdense eso cuando hay bases iguales cuando hay bases iguales perdón base negativa el exponente es par sale positivo pues ¿no? así que así quedaría ¿cierto? base negativa el exponente es par sale positivo ahí está positivo chicos elimina los cuadrados se van a eliminar y la respuesta sería en este caso 1 ¿cierto? la respuesta sería para nosotros number 1 y esa es la respuesta chicos para la pregunta número para la pregunta número en este caso número número 10 y se acabó chicos esa es la pregunta para la número 10 se acabó estamos chicos no sé si tenemos dudas preguntas vamos al chat voy al chat a ver si tienen una pregunta ¿quedó claro chicos la pregunta número ¿sí? positivo muy bien chicos todo positivo muy bien chicos bacán chicos chévere 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 a modo de recordar nada más ya para ir terminando la clase a modo de recordar nada más lo voy a poner acá a ver a recordar nada más miren por favor recordemos las fórmulas vamos a poner acá un recordar a ver recordar a ver chicos miren ¿a qué es igual a qué es igual por ejemplo a más b más c al cuadrado a es igual a qué cosa a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más dos veces a b más b c más c esa se llama la fórmula de qué la del trinoma al cuadrado profe si fuera los cubos sería así pues si fuera cubos sería a más b más c elevado al cubo ¿cómo es? sería a al cubo b al cubo c al cubo más tres veces a más b por b más c por a más c profe si fuera por ejemplo profesor si fuera por ejemplo la identidad de Steven ¿cómo es Steven profe? Steven es así pues si fuera x más a por x más b ¿cómo es la fórmula de Steven chicos? sería x al cuadrado más a más b por x más a por b profe si fuera por ejemplo la suma de diferencia de cubos ah si fuera la suma de cubos sería así x por ejemplo no voy a poner con a mejor con a y b a ver si acá le ponemos por ejemplo la suma de cubos ya vamos a suponer que sea por ejemplo la suma de diferencia de cubos miren por ejemplo si fuera por ejemplo así a más b multiplicado por a cuadrado menos a por b más b cuadrado esto de acá vale al cubo más b al cubo y si fuera acá por ejemplo si es que fuese a menos b a menos b multiplicado por a cuadrado más a b más b cuadrado esto va a ser igual chicos a qué cosa al cubo menos b al cubo entonces básicamente este es lo que hemos visto hoy día si este es el resumen este es un resumen no este es un resumen un resumen de lo que hoy hemos visto chicos este es un resumen de lo que hoy hemos visto como fórmula si quedó claro el tiburón entonces quedó claro chicos entonces está bien todo claro todo claro chicos entonces básicamente hasta acá nos estamos nos estamos quedando hoy día chicos espero que se hayan entendido la clase espero que esté todo bien y por favor ya pueden ir a pasar a su examen ya chicos éxito en su examen espero que saquen todos 18 de 18 espero que sí chicos y yo voy a estar acá por si acaso cualquier consulta ya vamos chicos a su examen un gusto vamos a su examen chicos vamos un saludo